¡Ale! ¡Gol! 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 ¡Y te lo damos en 3, 2, 1! Muchas gracias a todos los raperos a la Cine Escritura y a todos los que vinieron sobre todo porque me ponen al compañero que es la mayor expresión de que el Hip Hop es bueno por eso estás acá parado al lado mío amigo y yo te trato como hermano me gustaría piedra pa' que lo tijera y darte la mano porque lo que haces hermano es algo sagrado hermano sí es sin parar porque nosotros nos miramos sin mirar es como la inercia de sentir sin tocar la clarividencia de mirar sin observar de mirar y observar te di tanto miedo que me empezaste a halagar y bueno por este día a batallar porque tirar flores contra mi no me va a funcionar no no me vas a ablandar tus halagos no me sirven el cora no me van a tocar porque vengo con hambre de victoria y los 7 kilómetros al pedo no fueron al pedo pa' está bien me trabé yo vengo de Rosario hace 9 meses arranqué en el barrio hoy me planto en plaza y en escenario dispuesto pa' matar hasta el mayor de los sicarios ¡tiempo! vamos con la vuelta Branco tenés 30 segundos de nuevo andale libre papá suave como vos sabés 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 10 11 11 12 12 12 13 11 12 13 14 15 14 15 15 15 16 15 15 16 16 16 Cuatro por cuatro, cuatro por cuatro, cuatro por cuatro, cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro, tres, tres, dos, uno, dale. Me encanta que solo porque vengan de Rosario dicen hoy vengo Hardcore para matar a cualquier sicario. Hermanos sicarios, no se están en un escenario. Gampster de verdad se hacen los shows solidarios. En los shows orearios decíselo al Capone Él mataba, no decía nada en las improvisaciones Vine Branco, te la saca y te la pone Hoy al Mar Platense, a su cementerio le llevo flores Y habla de Al Capone, no hay parley Te corto la cara, te dicen Scarface Me quieren dar más play No soy el rey Arturo, ni voy duro por doquier Ni voy duro por doquier, yo sigo mi camino Hoy goleo como Andrea Velotti en el Torino No me importa lo que diga, yo soy alba chino Te mato con la cara cortada, Carlos Bambino Con la banda cortada me mata Carlos Bambino Yo estoy bovina hermano, acá llegó el Bambino Estás fijo, primero el cuchillo, después besa el anillo Cerré el orto que rapeaste para el traste Me habla de Bambino, hermano, yo soy Héctor, el father Así de siempre la cagaste Te equivocaste contra el croata, te regalaste Tiempo Un lado, otro niño, me da cuenta en cuatro Tres, dos, uno Réplica Vamos de vuelta, tres entradas Branco, Soto, Soto, Branco Cine Gritura, octavo de final A ver energía de la gente Tres, 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 dos, uno Branco Lo único que me importa es que me digan dale Lucho Total al Soto hermano, yo ni lo escucho Ni siquiera me paro de mano Dejo de lado al personaje Hoy no te gana Branco, te gana Luciano Te paso en trayecto, en push line el intelecto Y antes que vos, yo viajaba hace mucho tiempo Muy buena la de Héctor, el fader Pero no es tan grande cuando te toca con el fader perfecto Contra el perfecto fader yo me pongo a bailarme Dicen él, a vaya arde, sí, sí Yo soy Teo Calde Desde que arranqué el ambiente está que arde Dale hermano, que le gritan Si el ambiente está que arde, yo soy una dinamita ¡Judo! ¿Qué carajo le gritan? Es porque lo que hace, ni se cuenta, ni se explica Ni se cuenta, ni se explica, así te las grito, brada Me gritan porque transmito la reconcha de tu hermana ¡Aaah! 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 ¡Eso es una dinamita, puta! ¡Eso es una bomba musulmana! ¡Ah! Buenas, encima me querés insultar a mi hermana, a mi hija o hasta a mi mamá A mí no me importa que me pongan en lo familiar No me voten si lo quieren, no voy a hablar de su discapacidad ¡Ah! ¡Ah! Me queda otra Me queda una No, 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 terminamos ¿El tiempo? ¿Se arranqué yo? Sí, sí, tiempo, tiempo, de verdad ¡Brrr! Jurado conmigo las cuentas de 3, 2, 1 ¡Pasa Branco! ¡Brrr! 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 ¡Brrr!